Música Bueno León, hemos venido a Zubieta para hablar con una leyenda de la Real Sociedad 10 temporadas, 250 partidos, bueno, incluso más Pero resulta que empezó en el enemigo, en el Athletic Buenas tardes Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias Empezaste en el Athletic de Bilbao, casi Sí, yo empecé en el Antiguoco, es un club de aquí de aquí Y es verdad que los dos años de cadete me iba al Athletic Porque es verdad que en el Antiguo también tenía como, bueno, tenía un acuerdo con ellos Y bueno, es el paso que di Y en Juvenilencia vengo aquí y aquí seguimos todavía Resulta curioso porque, leyendo un poco sobre tu trayectoria Estabas de recoger pelotas con el Athletic Y celebraste un gol de falta de Pedro Sí, estoy sintiado bien, ¿eh? Sí, 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 eso es curioso porque bueno, yo siempre he sido de la Real Y por mucho que me fuera ahí, pues bueno, al final uno sigue siendo de la Real Y entonces teníamos la opción de los chavales de ir allí a recoger pelotas en los partidos Y pues casualidad, había derbi y claro Evidentemente fui el primero el que levanté la mano para ir Y es verdad que en ese gol, pues bueno Pedro metió un golazo de falta y sin querer me levanto y Te salió de dentro Y digo, ostras, para abajo otra vez Me senté, pero sí, sí, me salió la celebración, pero bueno, no se me cuenta nadie ¿Te mirabas un poco raro o no? ¿Eh? ¿Te mirabas un poco raro? Yo creo que algunos sí, pero bueno, lo disimule bien Lo disimule bien Bueno, es que creciste en una Real Sociedad que disputaba ligas a Real Madrid incluso No sé si crees que se podría repetir esa Real Sociedad de nuevo Si lo ves que a lo mejor pueda volver a ocurrir en una Real Sociedad potente Que llega a disputar el primer o segundo puesto, Copa del Rey, que esté ahí ¿Crees que volverá a pasar? Yo creo que es complicado, ¿no? Es verdad que hoy en día el fútbol ha cambiado mucho Y evidentemente las diferencias económicas cada vez se están haciendo mayores Y pues eso al final da mucho poder a los equipos que están arriba Pero creo que la Real puede estar arriba y algún año pues acabar arriba Creo que ganar una liga pues igual sería excesiva Pero bueno, se puede soñar y se puede creer Y creo que bueno, pues acabar en Champions, estar ahí arriba peleando con los mejores Yo creo que se puede estar La Real por suerte está haciendo un proyecto que va para arriba Y no sabemos hasta dónde va a acabar Y remontándonos un poco antes al año 2003 Fue cuando cambiaste Lezama por Zubieta ¿Cómo fue ese cambio? Porque trajo algo de polémica, ¿no? Sí, trajo algo de polémica simplemente porque era el cambio de la Atlética a la Real Al final es mucha rivalidad y pues bueno, eso quieras o no siempre va a ser tema que hablar Pero bueno, yo pues era una buena época para mí Pues estando en la selección española, marcando muchos goles Pues bueno, ya íbamos a dar casi un paso diferente Teníamos a varios clubes en los que ya podíamos cambiar, ¿no? Y ya estamos casi también a punto para ir un poco hacia Inglaterra Que teníamos ya muchas cosas y luego apareció la Real Y bueno, pues cuando aparece la Real pues ya es verdad que bueno Pues ya la idea cambiaba, ¿no? Era volver a casa Mis padres también deseando, tenía 16 años Y claro, para ellos también el paso de volver otra vez Para que volviera el niño a casa pues bueno, era importante Y para mí venir a la Real pues bueno, ya veía que bueno Que ya era una apuesta seria Y aquí pues bueno, podíamos empezar a soñar en mi equipo Se hablaba de ti como uno de los mejores delanteros que había Bueno, de tu edad en el País Vasco ¿No había igual cierto pacto de una agresión entre Real Sociedad y Atleti? No, no había ningún pacto Igual que yo fui para allí, luego vine para aquí Y al final yo creo que es algo natural Yo creo que cada jugador hace la carrera que quiere Y oye, si vas respetando a todos y dices lo que piensas Y vas con una naturaleza, o sea, con toda la naturaleza del mundo No hay ningún problema en que cada uno elija qué camino quiere En ese aspecto no había ningún... Bueno, jugaste con la Real Sociedad en segunda división Y dices que el ascenso fue uno de los mejores momentos de tu carrera Sí ¿Incluso jugando Champions League o la Real también? ¿Qué prefieres, el ascenso o jugar la Champions? ¿Qué es lo que más te emociona? Claro, es que... Yo creo que el ascenso fue mucho más importante para nosotros Porque al final, un año atrás, el club estaba a punto de desaparecer No había dinero, había muchas deudas Y no sabíamos que iba a ser del club Estamos aquí jugando sin cobrar Esto parece que iba a desaparecer Entonces tuvimos que tirar O el club tuvo que tirar con todas las chavales que estábamos en la cantera Que éramos nosotros Y para nosotros, de una manera, subir y darle un poquito ese aire económico al club Y poder salvarlo y devolver a primera Fue increíble porque al final la presión que teníamos encima El peso que tenía que un club estuviera en medio de desaparecer Y el peso que teníamos nosotros en que si hacíamos bien las cosas Pues le podíamos dar un aire Yo creo que era importante Entonces el ascenso fue... Pues bueno, visto lo visto de donde veníamos Fue muy importante Y en ese equipo, bueno, en ese equipo había un portero Se llamaba Claudio Bravo Que hasta tiraba las faltas Sí, sí, sí Y metía, y metía Y metió alguno, sí, sí Como para decirle algo No, no, no De hecho me acuerdo de un vídeo en YouTube Sí Que no sé si era el mayor cada guate puede ser Que le echa la bronca al portero a su barrera Claro El portero ve como el otro portero Sí, sí, sí Sí, sí, sí Además me acuerdo que le metió un empeinazo Porque tenía un golpeo muy preciso y muy fuerte Bueno, tiene, de hecho Está jugando Y metió un golazo Y es verdad que tenía un golpeo O sea, como voy a decirle que no echara Era uno de los que mejor golpeaba el balón Así que... Avante Eso sí, luego a la contra había que estar un poco atento Por si acaso Le poníais un poco de la alfombra, ¿no? Para que tirara la falta Sí, sí, sí Luego ya, pues bueno, una vez que metió Pues bueno, ya era un poco la eso, ¿no? Había falta ya toda noeta gritando Va, Claudio, Claudio Va, que arranca, ¿no? Que sí, venga, tira Y va Bueno, y después llegó Montagnier Y fue un antes y un después para la Real, ¿no? Sí, con Felipe en un año vivimos de todo, ¿no? Estuvimos casi en puestos de descenso Tocamos fondo yo creo que la primera vuelta Me acuerdo en... Contra el Betis El partido contra el Betis Que hacemos allí Que ganamos al final 3-2 Que Íñigo mete del mitad de campo Larguero, gol O sea, estamos últimos Ahí empezamos a ganar Y es que la segunda vuelta ganamos todo Y al final entramos en Champions Una segunda vuelta Pues no sé, increíble Al principio es verdad que no contaba Que no contaban mucho para sus planes Con Montagnier Sí, sí, sí Él cuando viene aquí viene nuevo Y había pues bueno Más o menos un plan hecho Y yo el año anterior Ya anduve que si salir Que no Pero no me decían Claro, entonces no sabía si esto Al final pues me acabé jugando poco Y sin salir Y nada Entonces el primer día viene Y me dice Bueno, pues hemos hecho un poco los planes Si en un principio no entras en mis planes Entonces vas a salir cedido No sé qué Búscate algo Y yo, perfecto O gracias Por lo menos ya puedo organizarme Y busco un equipo Y todo esto Entonces le digo Bueno, pero por favor Déjame entrenar con todo el grupo Jugar partidos Que yo también me voy preparando Para donde vaya Entonces nada Pues empezamos a hablar Con equipo No sé qué Y más o menos ya tenía algún equipo así Y bueno Fui a tocarle la puerta Y le dije Bueno, ya tengo más o menos equipo Tal, tal Y pues bueno Seguramente ya saldré Pues mañana Ha pasado O lo que sea Y es cuando me dice A ver, yo no os conocía a nadie Y para mí si sigues así Vas a jugar titular el primer partido Claro Y entonces me quedé Ostras Aquí algo ha pasado Habíamos jugado algo amistoso Había marcado algún gol Que otro No sé qué Y el tío en eso fue Fue sincero O sea Primero te dice Que no va a contar contigo Pues por lo que más o menos Le han dicho Porque eres nuevo Claro Pues luego te ve y te dice No, no sé si sigues así Vas a jugar Y nada Ha sido la pretemporada Y primera jornada de Molinón Nada más Empecé jugando un poco De extremo izquierda Y ganamos 2-1 Marqué los dos goles O sea Empecé titular Y ahí empezó un poco También a cambiar Pues mi carrera Digamos también El estilo de Montañer Era muy combinativo No sé si Si antes la Real Había empleado más Ese estilo O si tal vez Trajo algo que innovó Al club Bueno yo creo que también Nos juntamos un poco ahí Un tipo de jugadores Con una forma de jugar especial Y es verdad Que aunque en la primera vuelta Sufrimos mucho Teníamos buen equipo Para combinar Pero es verdad Que en la segunda vuelta A la contra Es donde hacíamos más daño Al final Estamos Antoine Con Carlitos Vela Y estamos conmigo Hacíamos los tres Y es verdad Que salíamos como tiros Yo podía hacer un poco De enganche En ese juego Pero claro Con Antoine y con Vela Rompiendo Pues al final Era una barbaridad Como atacaban Sobre todo Y atacábamos Y que fácil Podíamos hacer los goles Hablas de Antoine Es el campeón del mundo Y ahí lo tenemos ¿Se le veía madera de crack? Hombre Yo sinceramente No esperaba Que fuera a llegar A todo lo que ha llegado Se le veía muy bueno Era muy joven Y ya para lo joven que era Tenía muy buenas cosas Y ya era con nosotros Jugaba titular Marcaba la diferencia Hacía muy buenos partidos Se le veía que era Un grandísimo jugador Pero ostras Todo lo que ha conseguido La verdad que son Palabras mayores Alegro por supuesto Y ojalá siga rompiendo Récords Y marcando goles Y dando alegrías ¿Y cómo era? ¿Cómo es? Las distancias cortas Porque siempre vemos A un Griezmann Un tanto sonriente Con sus compañeros Pero luego más tímido Con los medios Y choca un poco Esas dos versiones de él Sí, yo creo Él es tímido en realidad Hasta que se suelta Eso es tímido Pero bueno Al final en un vestuario También no es En un vestuario Estás muchas horas Con la gente Al final es una familia Y las relaciones Que tenemos al final Cambian un poquito Con lo que se puede ver fuera ¿Y es esa real sociedad Que hemos mencionado La mejor en la que has jugado? En la que más he disfrutado Sí Sobre todo la segunda vuelta Si en la primera vuelta No ganábamos No salía todo mal En la segunda vuelta Salíamos al campo a jugar O sea con la tranquilidad De saber que íbamos a ganar O sea da igual Que nos pusiéramos perdiendo O ganando O sea hacíamos un fútbol Tan fácil Tan sencillo Todo de cara Y ganamos todos los partidos O sea fue una gozada La pena que duró Seis meses solo En toda mi carrera De ganar tan fácil Pero bueno Había que disfrutarlo Acabasteis clasificándonos ¿Qué significa para un jugador De la Real Alguien que es de casa Jugar la Champions con la Real? Bueno pues Especial sin duda Al final es una competición Que sueñas Que lo ves en la tele Y disfrutas viéndolo Y bueno pues De unos años atrás De estar en segunda Casi para desaparecer A ascender Y casi en tres años Ese mismo bloque Que haya llegado Hasta la Champions Para nosotros Era especial Por con quienes Habíamos llegado Y por supuesto Que estar en la nota Jugando con el himno De la Champions Y contra el Manchester O ir a Old Trafford Pues era un sueño Que además jugando con la Real Pues se multiplicaba Por un millón Fue muy especial Todavía se me pone un poco La piel de gallina Y sin duda Que especial Increíble Y ojalá Pues ahora como aficionado También pueda Volver a viajar Con los chavales Y encima en este campo De la noeta Que ahora ha reformado Es que tiene que ser Otra cosa Seguro 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 Ya podían haberlo hecho Diez años atrás Y seguramente Lo hubiéramos disfrutado De otra manera Pero bueno es verdad Ahora el estadio Está espectacular Yo como aficionado Que voy Estoy disfrutando Mogollón El ambiente que hay O sea yo creo que No tiene nada que ver Con el a noeta de antes Bueno hemos hablado de Griezmann Y el otro del tridente Es Carlos Vela ¿Cómo era tu relación con él? Muy bien Nos llevamos muy bien Al final Imagino que los tres Si conectabais también Imagino que habría Muy buen rollo Entre los tres Si buen rollo Pero en general Entre todos No era cosa de tres Éramos todos Y estamos todos Nos llevamos muy bien Al final cuando las cosas Salen bien también O sea disfrutas el doble Y bueno Carlos aquí también ha estado No sé cinco años O todo lo que ha estado Seguimos teniendo relación Seguimos quedando Y al final Era muy abierto Dicen que no le gustaba El fútbol ¿No? Eso dice Eso dice Que no le gusta el fútbol A él le gusta jugar Y a partir de ahí Y a partir de ahí Pues bueno Es verdad que nunca quedamos Para ver un partido Siempre era para otras cosas Pero para ver un partido No quedamos Suele pasar que es verdad Que los jugadores O sea juegan al fútbol A mí alguna vez me ha pasado jugando Y es verdad que luego Para ver un partido Te tiene que gustar también eso Es diferente No tiene nada que ver Al final te puede gustar jugar al fútbol Pero luego te pones delante de la tele Y te aburras como una ostra Y yo también tampoco soy de los que veo mogollón Si algo que me interesa lo veo Pero ver por ver Normalmente no lo hago Hablas de que os llevabais bien ¿Crees que eso es vital En cómo luego os relacionáis dentro del campo? Sí, yo creo que es importante Yo creo que al final Pero en el fútbol y en toda la vida Cuando mejor te ves con los compañeros O en la familia O con los hijos O con todo Al final las relaciones Hacen que algo vaya mejor Si vosotros aquí trabajando Os lleváis bien Pues evidentemente Todo irá con un mejor rollo Y lo haréis mejor Que si os lleváis a hostias Pues en el campo lo mismo Si hay hostias entre nosotros Me da que en el campo Luego se va a ver Y hablas Bueno, hablando de Carlos Vela ¿No crees que se fue igual Demasiado pronto el fútbol europeo? Con mucho fútbol todavía Por demostrar No ¿Por qué? No sé Al final Antes hemos dicho Cada uno hace su camino Con la naturalidad Con lo que piensa Con lo que quiere hacer Y él tomó una decisión Y está feliz Acaba de romper una racha también Ha hecho el récord de goles O sea Está disfrutando Al final Creo que en la vida Lo más importante es ser feliz Y buscar tu felicidad No es ni hacer más años en primera Ni marcar más goles Ni esto Hay gente que cambiaría Un gol en un equipo Por mil en otros Al final cada uno Tiene que buscar su felicidad Y si la suya estaba jugando allí ¿Por qué tiene que hacer más años Aquí en primera? Porque tiene más prestigio Bueno Si no es feliz allí Al final cada uno Tenemos que buscar Eso lo has dicho tú De hecho Que no cambiarías millones De goles En otro equipo Sí, sí, sí Lo dije Para mí un gol en Anoeta Pues no lo cambio Ni por 20 En punto el equipo Me da igual donde Al final Disfruto de verme Marcando aquí Celebrándolo aquí Con mi gente En Anoeta Es lo que disfrutaba Y en otro sitio Marcaría más Pues ganar más Pero igual No sería tan feliz Bueno Hemos hablado De varios jugadores De Griezmann Pero también están Illa Ramendi Odrizola Menuda Hornada de canteranos Han salido casi Más o menos Todos de golpe Se está trabajando Bien con esa cantera ¿Crees que dentro De unos años Volverá a salir Esos 5 o 6 jugadores Además como tú O Únigo Martínez Por ejemplo Xavi Pireto Sin duda que sí Yo creo que Aquí el trabajo que se hace Es muy bueno La gente viene muy muy preparada Se trabaja muy muy bien Y cada año Vemos que Que al primer equipo Suben 3 o 4 jugadores Que lo hacen bien Y juegan de titular Y ayer mismo Te juega Guevara O te juega Lenormand Y lo juegan bien Y lo hacen bien Miquel Ollar Zabal O Zubeldi Están saliendo Todos estos chavales Que han salido de ahí Cuesta mucho retenerlos A lo mejor a veces Como por ejemplo Fue con la salida De Jarrem Mendy Modriozola por ejemplo Sí Al final por una parte Es verdad que la Real Poco a poco está teniendo poder Económicamente está creciendo Y eso siempre te ayuda A poder retener Pero luego Cada uno es libre Para hacer lo que quiera Y si su Lo que él quiere Si su decisión Es irse al Madrid Irse al City Irse al Barcelona La Real poco puede hacer Al final Si él quiere hacer su camino Por ahí Pues ve allá Al final cada uno Marca su camino Pero es verdad que Que la Real ahora mismo está Pues bueno Económicamente mucho mejor Y al final Pues también es más fácil Poder retener a los jugadores Dices que cada uno Hace su camino Lo hizo Íñigo Martínez Que salió de la Real Al Athletic Había dicho Que no ha sido Cambiaría de bando No sé si eso Tú lo hubieras hecho así Yo no lo he hecho Pero mi caso Y el suyo es diferente Al final Yo no lo he hecho Porque no quiero Y él lo ha hecho Porque quiere Tan simple como eso Al final cada uno aquí Hace su camino Como hemos dicho Y poco más que decir Él lo ha hecho Es porque quería Está feliz jugando Antes que poco más Y Xavi Prieto Bueno Qué decir De Xavi Prieto Leyenda aquí Sí, sí Sin duda Leyenda Un jugador importante En el club Que ha estado Muchísimos años Ha marcado la diferencia Por supuesto Y es verdad que Bueno Al final Mi manera de pensar También es mucho más cercana A Xavi Prieto Que a cualquier otro Al final Hemos decidido jugar aquí Porque queríamos Estar aquí Y bueno Pues la verdad que Para mí Y para todos los chavales Pues ver a gente Como Xavi en el club Con esa carrera Con esa calidad Y que él de verdad Quiere estar aquí Y marcar la diferencia aquí Pues creo que Ayuda para que Tanto nosotros Como todos los chavales También pues bueno Vean que su sueño Puede ser aquí Posible en la raza ¿Crees que se está perdiendo Eso del jugador Que se queda en su club Con este fútbol moderno De tantos millones? Sí, creo que sí Creo que se está perdiendo Pero es verdad que Creo que En la Real Está muy bien reforzado Esa idea Que los jugadores Yo creo que Hay mucha gente aquí Que quiere jugar aquí Lo están demostrando Hay muchos jugadores aquí Que salen Con mucho talento Y que tienen muchas opciones De salir Porque son muy buenos Pero están decidiendo Apostar por la Real Porque quieren estar aquí Quieren jugar aquí Y bueno En la Real Por suerte Tenemos ese sello De identidad Y ese sello De pertenencia Que hace que nuestro equipo Al final sea lo que sea Bueno avanzamos un poquito más Y la llegada De David Moyes Fue algo controvertida Para el club Sí, al final Bueno Fue un entrenador Diferente De una liga Diferente De una cultura Diferente Con una manera De pensar En muchas cosas Diferente A lo que se estaba haciendo Que no tenía Ni por qué ser Ni mejor Ni peor Pero es verdad Que bueno Los resultados no vinieron Y al final Cuando los resultados no vienen Pues todo Se enrarece Y al final Se cambia de entrenador Pero bueno Si es verdad Que fue un cambio Grande Porque se apostó Por un entrenador Pues bueno Con ideas diferentes Pero en ese momento Se pensaba Que era lo mejor Para el club Para dar otro salto De calidad En el club Y bueno Por eso se hizo O creo que se hizo Refleja lo que son Los clubes vascos Son un poco especiales Y David Moyes Dijo Que le costó un año Entender lo que era Este club O sea No cualquiera Se adapta tan fácilmente A un equipo Como la Real Bueno Es diferente Yo creo que Al final Es verdad que igual Si no lo conoces Es más complicado Adaptarte Solamente los entrenadores Que conozcan un poco Cómo funciona todo esto Pues se les hará más fácil Adaptarse Y él al final Pues igual Con esos tantos cambios De culturas De ligas De maneras de trabajar Pues igual Y de idioma también Pues igual Por eso también Pues evidentemente Costó más Sacar rendimiento Al equipo Y bueno Pues al final Los resultados también Pues fueron Bueno Hablando del fútbol inglés No sé si alguna vez Te tentaron Tal vez el Arsenal Para ir hacia El Arsenal De joven Pero igual Ya destacando más No sé si No, no Nada serio No, no Al final cuando estás Juego bien Siempre hay Run run Y posibles ofertas Pero bueno Siempre he estado Con contrato En la Real Siempre mi deseo Ha sido Seguir aquí Y mi sueño Y mi sueño Siempre ha sido Ese ¿Te hubiera gustado Probar la Premier A lo mejor? No No, quería jugar En la Real O sea Si estaría bien Sería bonito Y tal Pero poniendo En la balanza Prefiero estar en la Real Que estar en cualquier otro equipo O sea Hubiera estado bien Sí Pero pones en la balanza Y no ha habido Ningún momento Donde decía O sea Prefiero ir allí No, no Prefiero estar aquí Hemos hablado un poco De lo bueno También toca hablar De lo malo El 30 de diciembre De 2015 En el Santiago Bernabéu Eso es ¿Cómo recuerdas ese día? Bueno No tengo ningún Ningún recuerdo malo ¿No? Porque al principio Bueno Te pegas una leche Y dices Bueno Es una lesión Un par de semanas Un esguince O sea No pensaba que Sería para tanto Entonces Por ese día No tengo Ninguna Ninguna tristeza especial Casi más Porque se lesionó También canales Y yo casi Se rompió la rodilla Y yo casi Estaba dando ánimos A él Como diciendo El tobillo Pero eso es tú Otra vez A quirófano Seis meses Y yo decía Pobrecito Y mira Aquí estoy Y él todavía sigue Marcando goles Entonces bueno De ese día No tengo nada Ningún recuerdo malo Pero es verdad Que ahí empezó todo Y bueno Se ha alargado Hasta el final Pues tener que Retirarme Porque Pues porque el tobillo No tira Ha sido un poco Un calvario De lesión en lesión Recaídas Sí Sí Lo primero fue Un poco Intentar solucionar Lo del tobillo Que al final Me molestaba mucho Me da muchísimo dolor En ese golpe Seguramente Pues había fragmentos De hueso Que se habían salido Del hueso Y me estaban ahí Debajo de los ligamentos Pues me está haciendo Mucho daño Y lo primero Fue solucionar eso Y para cuando lo solucionamos Y es verdad Que el tobillo Ya tenía mucha fibrosis Ya se me quedó Muy muy duro Y pese a la falta De movilidad Pues bueno Yo creo que tenía Si me adaptaba a eso Podía seguir jugando Al fútbol perfectamente Pero esa limitación Me empezó ya A arrastrar Otras lesiones Me lesionaba Por todas partes Y veía que con este tobillo El cuerpo No se adaptaba Y que no podía Jugar en el fútbol profesional De hecho Destacas un gol En una pretemporada Como un gol especial Porque es un poco El que te hizo Volver a sentirte futbolista Si, si, si Ya después de las dos operaciones Y de más o menos Ya ponerme en marcha Cuando ya no tenía dolor Pues bueno Es verdad que en pretemporada Vuelvo a marcar Y vuelvo a jugar otra vez Y bueno pues Pensaba un poco Bueno Estoy acabado A partir de aquí Ya empieza Una nueva etapa Otra vez Jugando Marcando Y bueno pues Fue muy especial para mi Porque bueno No veía que podía llegar Ese momento Estás Pues bueno Preocupado Y pensando que nunca va a llegar Y al final llega Y pues bueno Al final Pues bueno No sé Lloré como una magdalena Todo el día Y estuve O sea Estuve con muchas emociones dentro Y fue bonito Pues la verdad que muy bonito Y llegaste a hablar con Keylor Después de Si, si, si Luego cuando vino la nota Lo hablamos Y bueno Y no hay ningún problema en eso Es que de hecho Yo creo que mucha gente De la Real Bueno aficionados Como que le tomaron un poco Le apuntaron la matrícula Porque se decía Que no se había disculpado Ni nada por el estilo No al momento Al final Luego se alargó Y bueno Pues él En un principio No se dio cuenta De que lo mío Se estaba alargando Y bueno pues A mí cuando me preguntan A ver si me había Escrito lo que sea Pues bueno No iba a mentir Decía que no Pero bueno Que me da igual Y simplemente por eso Pues bueno Se hizo un poco La burbuja Pero bueno Cuando estuvimos Pues ya Me pregunto Que tal estaba Hablamos Y no pasa nada Bueno si intenté yo No voy a mentir Si no me ha llamado Pues no me ha llamado Y punto Y no pasa nada Sí que emitieron un comunicado Varios clubes de primera Es un poco llena Porque es un poco Un reconocimiento A la trayectoria de uno Sí cuando me retiré La verdad que Bueno Todas las muestras de apoyo Que he recibido Los mensajes La verdad que fueron Muy especiales De muchos clubes De muchos compañeros De muchos jugadores de fútbol Bueno al final Yo creo que ese reconocimiento Pues a uno lo refuerza Cuando lo dejas Y por lo menos ves Que la gente te reconoce Y se acuerda Pues bueno Es verdad que Que lo dejas de otra manera ¿Ha sido tu peor momento De tu etapa deportiva? El lesionarte Y pasar todo ese tiempo Hombre cuando estás lesionado La verdad que es Podemos decir que es lo peor Que te puede pasar El no poder disfrutar De lo que de verdad Tú estás haciendo Pero bueno Lo he llevado con naturalidad Como parte del fútbol también Es una cosa que puede pasar Hay que contar con ello Y lo he intentado llevar Con toda la naturalidad del mundo Y al final Pues bueno La decisión de dejarlo también Lo vi bastante claro Y bueno Pues eso también ayuda Siempre tienes miedo a pensar Cuando voy a tener que dejar ¿No? Cuando voy a dejar Y por qué Y si lo voy a ver claro Y estar en dudas Es lo peor que te puede pasar Y bueno Por suerte yo lo vi claro Con la última lesión Y bueno Pues eso también Me ayudó a tomar la decisión Y a afrontarlo ¿Y cuándo llegó el momento definitivo De tirar la toalla Y de decir Ya no lo intento más? Pues yo ya después de la Justo el año pasado En pretemporada Nos acabamos la temporada Y prácticamente no cojo ni vacaciones O sea Me quedo aquí todo el verano Toda la pretemporada Y casi hago 4 o 5 meses De entrenamiento personal Pero al extremo casi O sea Me puse fino, fuerte Un millón de ejercicios Para estar por lo menos En pretemporada Estar fuerte Y luego aquí justo en el Z1 En un tiro En un pase normal Hago un tiro normal Y otra vez Pum O sea Me rompo el cuadriceps Pero me lo desinserto O sea Hago una lesión ahí De 3 o 4 meses Y es cuando de verdad Pienso O sea Si con todo lo que he hecho Todo el trabajo que he hecho Lo bien que estoy físicamente Si en una acción tan simple Me vuelvo a romper tan fácil Es que mi cuerpo ya no Pues bueno No aguanta no O sea Era un golpeo sencillo Y me hizo una lesión De caballo Casi de operar Entonces dije Bueno Yo creo que ya Tu cuerpo te ha dado Una señal bastante clara De que bueno Pues el tobillo La limitación que tienes Pues bueno No lo soporta el cuerpo Y que en cualquier momento Te rompes Entonces Me rompí Fui a casa El próximo día Teníamos que hacer pruebas Para ver como estaba Que yo ya sabía Que eso estaba ya Que ahí no había tendón Eso había volado Y nada más ver Subí arriba Donde Roberto Le toqué la puerta Y le dije Bueno Roberto Finiquito A partir de ahí Pues en una semana Lo preparamos Y lo sacamos adelante Llegó el momento Más difícil Anunciarlo Que realmente Cuando lo publicaste Publicaste el vídeo Dijiste que estaba feliz Que es algo curioso Alguien que se retira Si Si estaba feliz Por mi carrera Por todo lo que había pasado Por como lo había afrontado Y es verdad que Bueno la decisión También de dejarlo Lo vi claro Y esto también Me hacía estar tranquilo Feliz Y muy orgulloso Trabajé mucho Lo intenté mucho Pero El dejarlo también Era una muestra De respeto Hacia el club Yo creo que todavía Me quedaron dos años De contrato En el primer equipo Pero Yo si no estaba convencido Y veía claro Que mi cuerpo No estaba preparado No podía estar aquí Dos años más Por estar Por el contrato Por lo que sea Creo que en ese momento Tenía que ser Pues sincero Con el club Con el club Que tanto me ha dado Y por lo menos Tenía que decir La verdad Y dar ese paso Y estaba contento Con como la afronté Como hice las cosas Y bueno Pues eso también Cuando estás tranquilo También por dentro Con tus cosas Pues bueno La conciencia tranquila Siempre ayuda para vivir Hubo uno de esos momentos En rueda de prensa Creo que no Pero si llega hasta a llorar No sé si fue con tus compañeros Sí, sí, sí Hombre Evidentemente esos días Fueron Fueron Emocionalmente Increíbles Ya el momento De decir en vídeo Que lo iba a dejar Pues bueno Te llenas mucho Luego cuando estás en rueda de prensa Ves a todos los compañeros Delante también Pues es un momento Jodido Y bueno Pues al final Luego te empiezan a llegar mensajes Y pues es inevitable Que todas esas emociones Salgan Pero bueno Fueron Son momentos bonitos De reconocimiento Y por lo menos Acabas bien Y por supuesto Que el último adiós En Anoeta Pues ya fue Pues bueno Ya el Diría que el final Soñado O sea Hay muchos compañeros Que te llaman Que envidia Que por lo menos Has acabado con ese homenaje Y tal Porque muchos igual No pueden acabar Por X razones Porque se van a otro equipo Por lo que sea Pero bueno Yo creo que tener un final así En Anoeta Delante de toda tu gente Con el estadio nuevo Contra el Barça O sea Hostia Pues muy feliz Con ese momento también Que te entregaron La insignia De Euros y Brillantes ¿No? Eso es Vieron el pin De Euros y Brillantes Por haber estado Todo este tiempo En el club Con Joking ¿Dónde tiene guardado ese pin? Eso en casa está Está bien embarcado ¿No? Está seguro ¿No te queda alguna pinita Clavada como futbolista? Como haber ganado algún título Haber ido con la selección absoluta También ¿Algún deseo que hubieras querido? Sí Estaría bien Por supuesto que Trabajamos para ello Y al final Pues bueno Son pequeños reconocimientos Que vas ganando A la hora de tu carrera Que estaría muy bien Poder ganar un título En Champions Poder haber pasado A la siguiente fase En Copa del Rey Que alguna Llegamos ahí A mediadas semis Cuartos Pues podría llegar Una final Yo creo que son cosas Que bueno Que estaría muy bien Y si tengo alguna espinita Pues sí Que sería pues eso El levantar un título Con la Real Dicen por aquí en el norte Que con tu retirada Se fue El mejor delantero vasco Después de Satruste ¿Cómo te siente a ti? No Evidentemente Pues orgulloso también ¿No? De que la gente Piense así Al final Pues bueno No son más que opiniones ¿No? Al final cada uno opinará Pero bueno Que la gente opine eso Pues bueno Habla muy bien No te voy a decir que no Muy orgulloso Al final Es verdad que Que hoy en día En el fútbol Seguramente en la posición del 9 Donde es tan complicado Pues bueno Competir Con toda la Con toda la globalización Que hay en el mundo Pues bueno El poder estar años En primera Estar en el club De tu vida Pues haciendo Marcando goles Y disfrutando Pues bueno Es complicado Por suerte lo he hecho También por eso Acabé feliz Porque pude hacer todo eso Si esta lesión Te viene con 20 años Pues no hubiera disfrutado De todo lo que he hecho Pues bueno Pues contento Contento de que te comparen Con esa gente Bueno y para finalizar Un poco Preguntarte Ahora Enseñas a los niños A lo que tú hacías En el campo Realmente ¿Qué consejo ¿Qué consejo le puede dar A un delantero Ahora mismo Que esté en la Real De cantera Y quiera llegar Al primer equipo Por ejemplo Yo estoy con los delanteros Y ahí trabajamos un poquito Pues un poquito La vida del delantero También Que puede ser un poco Diferente al resto De los compañeros Y bueno pues al final Yo creo que lo que más corrijo Y lo que más intento Ahondar es en la actitud En la actitud del delantero En qué actitud hay que tener En el área Bueno Mil historias Tampoco me voy a alargar aquí Se nos va la entrevista Hasta Pero más que nada La actitud La actitud del delantero De las jugadas De la repetición De las jugadas De girarte Es que ahora el fútbol Al ser tan táctico ahora Impide mucho más los espacios Es más complicado Yo creo La función del delantero Hoy en día Que sí Sí, sí, sí Yo creo que siempre ha sido complicado Y creo que detalles pequeños Cambian mucho Al final El hecho de marcar no gol O sea simplemente El girarte El ponerte detrás del defensa El colocarte bien El no abandonar El cuando te pasa a girar Hay cosas pequeñas Que te pueden hacer marcar muchos goles Y bueno pues Ahí intentamos un poquito Más que enseñarles Convencerles De que eso es válido Para marcar goles Que luego si los convences Ellos ya Ya las enchufarán ¿Y echas de menos Esa vida de delantero De la que hablas? Disfruté muchísimo Pero bueno Entiendo que ya Lo mío ya ha acabado Que ahora hay que dar paso A los siguientes Y ahora en mi nueva vida También estoy feliz Estoy contento He disfrutado mucho Me hubiera gustado seguir Muchos más años Pero bueno Ahora me toca Entrenarlos A los chavales Pues con eso nos quedamos Ha sido un auténtico placer Imanol Tenerte con nosotros En ídolos Y te esperamos en el futuro Cuando seas Algo más Igual entrenador Del primer equipo ¿No? ¿Quién sabe? No lo sé No lo veo claro Ahora mismo seguro que no Poco a poco Poco a poco Pero tampoco La verdad que estoy muy a gusto Entrando con los chavales Tranquilo He estado muchos años también En esa dinámica de fútbol De lunes a domingo Y también me gusta disfrutar De otras cosas De amigos De familia De otros muchos planes Y ahora mismo Sinceramente me da Mucho vértigo Poder entrar otra vez En la bola quinesa De competición Lunes a domingo A tope Viajes Y me da mucho vértigo Así que por ahora Descartado Muchas gracias Muy bien Un placer Igualmente